Fue un ataque con drones, aseveró Nicolás Maduro tras el incidente, aún no esclarecido, de los estallidos durante un desfile militar el pasado 4 de agosto en Caracas. Poco después, Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, mostró a la prensa una imagen de los supuestos drones, no en acción, sino en una foto ampliada que lleva el título, aeronave pilotada a distancia de a un M600, acompañada de una corta descripción, es un drone diseñado para trabajos industriales. Puede soportar grandes cargas, como una cámara de cine o un kit complejo de grabación. Los drones M600 son producidos por la firma DJI, cuya sede principal está en Shenzhen, el Silicon Valley chino. La cadena de noticias alemana de USBL, quiso saber si el drone M600 Matrix 600 tenía una versión militar, con capacidad para llevar y activar armas. La respuesta fue sola una frase, DJI produce drones para cámaras fotográficas y de cine. Y en efecto, a la imagen del supuesto drone que Reverol mostró en alto, no tiene nada que ver con un drone militar. La misma descripción muestra lo que Reverol dice. Reuters robótica y aeronáutica, la ciencia detrás de los drones sin hacer ninguna relación al supuesto intento de atentado a Maduro, el ingeniero Konstantin Kondak, director de la sección de robots voladores, del Instituto para Robótica y Mecatrónica del Centro Alemán. Para la investigación aeronáutica y del espacio, DLR, con sede Oberpfaffenhofen, explicó a DW, que, los drones pasarán a ocupar un papel cada vez más importante en nuestras vidas, desde el envío de medicamentos hasta el transporte urbano mismo. También es cierto, según Kondak, que la robótica y la aeronáutica siempre han tenido una relación con la investigación y el uso militar. Que los drones ya reemplazan a muchos infanteristas en las guerras y conflictos no convencionales no es un secreto. Desde las bases estadounidenses en Alemania, Estados Unidos ha dirigido varias misiones, antiterroristas con drones que vuelan hasta las montañas de Afganistán y regresan en la misma noche. Estos drones en pero, no son hexacópteros M600 para el uso fotográfico, sino robots aerodinámicos con forma a manta raya capaces de portar misiles. El alcance de un drone M600, el desarrollo de baterías ha permitido la fabricación de drones que hoy, prácticamente, todo el mundo puede comprar a precios accesibles, dice el ingeniero del DLR. La versión profesional del drone M600 mostrado por Reverol, cuesta en la tienda virtual de DJI 5.699 euros o unos 6.590 dólares estadounidenses, al cambio de este 7 de agosto. Un aparato con capacidad para transmitir imágenes hasta a 5 kilómetros de distancia y para llevar material fotográfico o fílmico hasta de 6 kilos de peso. Sea su uso militar o civil, solo la miniaturización ha favorecido el amplio uso de los drones. Los nuevos sistemas de sensores permiten la ubicación, la orientación y la navegación. Pero también sus baterías más potentes y más pequeñas han hecho masificar su uso, explica el ingeniero Kondak, especializado en robots voladores. DJI, DW ataque y defensa o contraataque, de la mano de la tecnología independientemente de la marca de un drone, dicho ingeniero reconoce que, justo gracias a todo el avance de la robótica y la aeronavegación, así como de la producción en masa que ha reducido los costos de materiales, hoy día alguien puede construir un drone capaz de llevar un arma o una bomba y dirigirlo al destino deseado. La protección y repulsión de ataques terroristas ha obligado a tomar medidas. Pero así como la robótica y la aeronavegación han dado pasos agigantados, que han permitido un mayor uso militar y civil de los drones, asimismo el desarrollo de estrategias de defensa ha avanzado. La necesidad de proteger aeropuertos y centrales nucleares, por ejemplo, han llevado a las autoridades alemanas a prohibir el uso de drones en estas áreas, afirma CONCAC. Para evitar una prohibición total, tanto las autoridades alemanas como las empresas han ido más allá. Los nuevos drones profesionales vienen ya programados con un atlas de las zonas vedadas, cuenta el especialista en robótica. Irrumpe, o se acerca a un drone, a pesar de, saberlo, a una zona prohibida, señales emitidas desde aeropuertos u otras instalaciones sensibles se encargan de bloquear los circuitos eléctricos o el sistema GPS del drone y este pierde el rumbo, o cae, explica el experto de robots voladores. Una técnica de defensa que promete volverse muy popular es la demarcación de espacios vedados al vuelo de drones. Solo con la ayuda de un celular, como describe CONDAC, viola un drone el espacio limitado, el usuario puede establecer con su celular las coordenadas del intruso, enviarlas al constructor en tiempo real y este detiene el vuelo del aparato. Captura de pantalla. ¡Gracias por ver el video!